Música Despierta si estás dormido Despierta Aragón, despierta Despierta si estás dormido Despierta si estás dormido Tengo mucha ilusión Muy bien Bueno, al ser reina del Cachirulo Pues tenemos durante todo el año pueblos a los que asistir Como Cachirulo Pues hemos ido al Cachirulo de Albalate del Arzobispo De Utrillas Y la verdad es que bueno Pues con ellas dos estamos muy contentas Nos lo pasamos muy bien juntas Y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo Ay, pues con mucho amor Porque yo hace... ¿Cuánto? Va a hacer 60 años que estoy casada Con que mire si tengo amor Y con el mismo Pues estar con los amigos Y pasar un día pues que sería agradable Es la tradición de todos los años que venimos O aquí o en el Cachirulo O donde van todos los amigos Pues vamos Lo que pasa es que vamos por la asociación del Cachirulo Y venimos aquí Y otras veces vamos a la sede Pero este año venimos aquí No permitas que tus pueblos Se queden en el olvido Se queden en el olvido Despierta Despierta Agón Desvierta